El puerto de Altamira es líder nacional en el movimiento de petroquímicos, energía eléctrica, metal mecánica e industria textil. Localizado al sur del estado de Tamaulipas, su extensión es de 1,361.73 kilómetros cuadrados. Su parque industrial tiene una extensión de 5,089 hectáreas. El recinto portuario cuenta con 11 terminales marítimas y 17 posiciones de atraque en operación, donde se realizan movimientos de fluidos, granel mineral y agrícola, gas licuado y carga en general. Las operaciones de comercio exterior se llevan a cabo a través de las 13 líneas navieras que conectan al puerto con el resto del mundo. Uno de los proyectos más importantes para el 2017 es la construcción del gasoducto sur de Texas-Tuxpan, que servirá para la importación de gas natural por medio de un ducto marino con un ramaje en Altamira. También se desarrollará la construcción de la plataforma petrolera APCATUA-2 de la empresa estadounidense J-Rag McDermott con un valor de 454 millones de dólares de capital extranjero. Dentro del territorio del puerto existe una zona ecológica de 1,422 hectáreas para evitar que la mancha urbana invada las instalaciones portuarias. Con información de Gerardo Avendaño, corresponsal en Tamaulipas, Notimex.